Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca busca refuerzos para el clausura 2023 y ya tendría a un delantero ante las posibles salidas de Carlos González o Camilo Zambezzo. Toluca está preparando el clausura 2023 con la firme intención de darle todas las herramientas a Nacho Ambriz para que vuelva a llevar a los diablos hasta la final. Así que el equipo escarlata ya se encuentra en la búsqueda de refuerzos para apuntalar al equipo, que cayó Gacho ante Pachuca en la pelea por el título. Si bien la defensa es prioridad en este mercado de fichajes, no se descarta que haya refuerzos en la delantera, pues se ha llegado a mencionar que Camilo Zambezzo o Carlos González podrían salir. Ante esta posibilidad, Nacho Ambriz tendría ya al jugador de ataque para cubrir la salida de alguno de los dos mencionados. El jugador por el que el Toluca estaría interesado juega en el Nacional de Montevideo y es compañero de ataque de Luis Suárez. Nada más y nada menos. De acuerdo con el periodista Gibran Rodríguez, el Toluca está interesado en sumar a sus filas al uruguayo Juan Ignacio Ramírez. El charrúa, según la fuente, llegaría cedido a préstamo por un año con opción de compra, la cual sería obligatoria en caso de que discute el 70 de los minutos. Juan Ignacio Ramírez pertenece al Liverpool de Uruguay, club con el que debutó en febrero de 2016 y se desempeñó hasta 2021, para luego ser cedido a la liga francesa por seis meses y posteriormente al Nacional Uruguayo. De igual manera, ha representado a la selección charrúa en todas sus categorías juveniles. Por otro lado, ¿quiénes otros jugadores podrían reforzar al Toluca? En días pasados, Juan Carlos Cartagena, narrador y comentarista de TUDN, reveló que el Toluca tiene en su agenda a tres defensas mexicanos. Si bien el periodista no dio nombres, si dio pistas concretas sobre los jugadores que podrían vestirse de diablos para el clausura 2023. Hay uno de la Sultana del Norte, hay uno de la Perla Tapatía y hay otro de Cantera, aunque ya tiene rato que no juega con el equipo universitario. Como era de esperarse, en las redes sociales comenzaron a especular con los nombres de Hugo Ayala, Jesús Molina y Diego de Buen. El primero quedó libre tras terminar contrato con Tigres. Molina finalizó su relación con Chivas y de Buen está con el Puebla, pero se formó en Pumas y desde hace varios años que dejó CEU. Para finalizar, se le niega otro título a Toluca en la final. El Apertura 2022 no fue para el Deportivo Toluca. Este domingo los Diablos Rojos perdieron el partido de vuelta de la gran final y las Chivas Rayadas del Guadalajara se coronaron tricampeones en la categoría Sub-16. El partido, disputado en la cancha del estadio, acranfó una copia de la ida, con pocas ocasiones en los marcos a lo largo del tiempo reglamentario. Sin embargo, los dirigidos por Marco Fabian supieron aprovechar la única opción clara y Juan Uribe concretó el tanto con el que el rebaño alargó su reinado juvenil. El cuadro que llegaba como bicampeón de la Sub-16 se hizo de la primera clara del partido y al minuto 23, Juan Uribe quedó franco frente al arquero José González y no perdonó. Los mexiquenses remaron contracorriente, aunque en su intento levantar líneas comenzaron a cometer errores que derivaron en que el partido se ensuciara con faltas sin sentido que impidieron una eventual reacción. Pese a los intentos, el reloj se consumió con un Toluca volcado al frente y un Guadalajara que bajó la cortina con la experiencia que le daba a ser el actual monarca. Chivas se convirtió en tricampeón de la categoría Sub-16 y para los Diablos, esta derrota significó el segundo traspié en una final disputada, al igual que en la categoría de Primera División.